Buenos días a todos desde mi casa, que es la vuestra. Solo transmitiros un mensaje de admiración y de tranquilidad en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo todos. Y sobre todo, las gracias a todo el comportamiento del pueblo en general, porque es de admiración decir a todos los papás del pueblo que no se ve un niño por las calles, todos los niños están en casa con la difícil tarea que es mantenerlos entretenidos a todos. Y yo desde mi Concejalía de Asuntos Sociales y Mujer, mil gracias a todos los vecinos, porque aunque yo voy a visitar a los más mayores que no tienen familia, cuando llego ya les han hecho una llamada, un vecino, un familiar desde lejos, están todos perfectamente atendidos y están manteniendo su confinamiento todos. Y un millón de gracias con mayúscula a todas las mujeres del pueblo que están trabajando a destajo, fabricando mascarillas tan necesarias en estos momentos para residencias y hospitales. Esas mascarillas que el gobierno nos ha prometido que llegan, pero que no llegan, que deben estar sobrevolando el espacio aéreo porque nunca llegan. Y aparte de esto fuera bromas, mil gracias a todos. Y desde aquí transmitiros un mensaje de tranquilidad, podéis contar con nosotros para lo que queráis. Y un abrazo muy fuerte, que todo esto lo vamos a pasar juntos. Mil gracias y mucho ánimo.